Documentos ATV presenta El Último Dictador Yo soy un general de la nación, no soy cualquiera Luis García Mesa, su nombre está asociado con el golpe de estado del 17 de julio de 1980 Un momento turbulento en la historia de Bolivia Yo lo llamé al general Pinochet, le dije a la señora que él ha renunciado y está yendo a su país Luis Espinal, Marcelo Quiroga Santa Cruz, pero también Luis Arce Gómez, Klaus Barbie y Hugo Banzer ¿Quién ordenó el asesinato de Marcelo Quiroga Santa Cruz? ¿De Marcelo? Pero ha llegado la hora de saldar cuentas El expresidente de facto cuenta su versión de aquel año que vivimos con el testamento bajo el brazo ¿Se arrepiente usted de algo? Nunca me he arrepentido Él es el último dictador ¿Se arrepiente usted de algún grupo? ¿Cuál peligro su versión de el brazo La primera vez que vivimos con elẫyaje? ¿Cuál müe puntas de afecto? ¿Será rough? ¿Se arrepente que darse las evidencias Gracias por ver el video 16 de noviembre de 1979 Lidia Geyler, tejada hasta entonces presidenta de la Cámara de Diputados asume de modo interino la presidencia de Bolivia Quiero enfáticamente reiterar al país, al pueblo al que me debo mi decisión de defender el proceso democrático con toda la fuerza que puedo ser capaz como mujer, como boliviana y como presidenta de la República Aunque la primera tarea consiste en atender la crisis económica a través de una agresiva política basada en la devaluación del peso de 20 a 25 por dólar estadounidense el aumento en el precio de los carburantes y el consiguiente efecto en el transporte y la canasta familiar la respuesta de la central obrera boliviana se convierte en un problema social para el gobierno Huelgas y bloqueos campesinos ponen en jaque entonces a la presidenta A ello se suma la presión ejercida desde la cúpula de las Fuerzas Armadas Jaime Fernández que estaba ministro después Telazas que se murió que también comandaba porque a los tres nos entregaron la orden de hacernos cargo por mandato de las Fuerzas Armadas Entonces como yo era el más antiguo ocupé el puesto de presidente pero los otros tenían la obligación de andar conmigo por donde íbamos Luis García Mesa quien fue comandante en jefe del ejército en 1979 recupera el cargo el 18 de abril en medio de una nebulosa de convulsión social Su objetivo estaba claro Desde los sindicatos afiliados a la COV los partidos de izquierda con su figura más visible y emblemática en aquel entonces Marcelo Quiroga Santa Cruz y un sector de la Iglesia Católica comprometido con la teología de la liberación y el acercamiento a las clases populares de la periferia se advierte sobre el riesgo que corre la incipiente democracia boliviana La impronta militar pesa demasiado a tal punto que el 22 de marzo de 1980 el padre jesuita Luis Espinal Camps es secuestrado torturado y asesinado este crimen aún no se ha esclarecido ¿Cuán incómodo resultaba el padre Espinal Luis Espinal Camps? Yo no he tenido ninguna injerencia con eso porque ha sido antes de que yo sea presidente él tenía problemas y estaba averiguando de las compras que hacía la Fuerza Aérea en materiales y cosas y bueno por ahí decían que realmente era un general que lo había hecho matar ¿Se sabe el nombre? Jaime Niño de Guzmán Jaime Niño de Guzmán ¿Usted está diciendo que él sería el directo responsable? Eso dice eso dice no me consta eso dice y han dicho siempre en filas castrenses y en todas partes en filas castrenses es decir en el seno de las filas castrenses se rumoreaba que este general Niño de Guzmán es el responsable del secuestro tortura y asesinato de Luis Espinal Sí Eso decía 70.000 personas asisten al sepelio de Espinal la palabra paramilitar se escucha por primera vez paramilitar era una mezcla de miembros de la policía y civiles que estaban ahí Ahí con él Claro ¿Asociados con él o con Arce Gómez? No con el ministerio ¿Ministerio del Interior? Ministerio del Interior Claro Bueno además no es la única vez siempre todos los golpes tenían por eso de que es civil militar incluso se notaba en el personal Normalmente el paramilitar era un tipo que un mercenario que por dinero se metía ahí pero había otros que no eran mercenarios normalmente los que encabezaban eran miembros de los partidos que estaban en el golpe o sea ya gente de clase media con cierta ilustración Bueno los paramilitares no han existido vamos no han existido los paramilitares no han existido son suboficiales y clases los que han sido que les dicen paramilitares pero son los suboficiales y clases que han servido a los gobiernos militares y que al final ya son civiles y hacen su vida por su cuenta la avioneta la avioneta que pertenece a una compañía aérea de Luis Arce Gómez en que viaja Jaime Pazamora y cuatro dirigentes de la Unión Demócrata Popular la UDP se estrella solo sobrevive quien era candidato a la vicepresidencia cuando habíamos levantado vuelo ya estábamos con esa sensación de estar en el aire porque yo le digo a Jorge Álvarez Plata oye Jorge que lindo volar en este cielo azul le digo y entonces él me dice sí y mira la cordillera de los Andes allá blanca y en ese momento se da la emergencia y entonces y el motor se fue o sea se fue en un humo negro absoluto y se desprendió un pedazo de lata ahí de la cosa y entonces empezó la emergencia carajos salgo de acá vivo y entonces me agarré al cinturón hice un mini programa digamos de lo que podría ocurrir y menos mal que funcionó porque todos los demás una vez que arriba hubo un pánico una vez que tocamos tierra era un silencio total y lo único que se empezó a escuchar es el fuego crepitante del avión en el altiplano con el viento la UDP está claro es uno de los objetivos de los paramilitares una marcha proselitista en La Paz es atacada con un saldo de dos muertos evidentemente el clima político y social no es propicio para la realización de unas elecciones que sin embargo gana este partido y su candidato Hernán Silesuazo quien al no contar con mayoría absoluta cifra sus expectativas a la decisión del congreso la incertidumbre es insoportable para la sociedad boliviana y el 17 de julio Luis García Mesa da un golpe de estado justamente en la capital del Beni Trinidad la idea no es otra que terminar con el llamado comité de defensa de la democracia se ordena entonces la toma de la COV hombres armados asesinan a Marcelo Quiroga Santa Cruz Carlos Flores y Justo Vega posteriormente tropas militares se apoderan del palacio quemado detienen a los ministros del gabinete y la presidenta Geiler es encerrada en la residencia presidencial donde no le queda otra alternativa que renunciar estaban casi todos los ministros entonces ahí nos dijeron que se renuncie creo ¿y le pidieron que le renuncie? sí y entonces yo dije no sé si quieren ustedes hagan la renuncia yo no voy a renunciar yo estaba con estaba solamente con un ministro ese ministro fue Gastón Araos y me dijo que iban a venir trayéndome la renuncia porque me trajeron la renuncia y me obligaron a leer la renuncia claro para el público y ahí trajeron la renuncia y tuve que leerla ¿qué sintió? ¿qué sentí? rabia una decepción muy grande una impotencia que frente a un poder no se puede hacer ya nada si yo le digo Luis García Mesa ¿qué me dice? no me dijo que sí que 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 tenía que renunciar y me pasaron la carta la carta escrita para la renuncia desde luego lo que se siente ese momento es una indignación tremenda y una impotencia de no poder agarrar la cosa y decir acá no porque al mismo tiempo ves que por acá hayan agarrado que por acá hayan agarrado que por acá hayan agarrado y que ya no había fuerza cuando la señora de Geyler estaba renunciando y siempre decía que iba a dejar sus huesos en en Chile entonces yo lo llamé al general Pinochet le dije la señora Geyler ha renunciado y está yendo a su país por si acaso le sepa usted si me dijo mi general no tenemos relaciones no tenemos contactos con con Bolivia pero le agradezco la información le agradezco la información pero para detenerla o no porque ella andaba por todas partes era silenófina empieza el gobierno del general Luis García Mesa potencia deliberada del gobierno anterior para reprimir la violencia desatada en el país obligó a las fuerzas armadas de la nación a tomar drásticas medidas para precautelar a la población y seguridad nacional que ahora la ciudadanía observa con beneplazo toque de queda libertades restringidas amenaza latente pero sobre todo miedo son el común denominador de los primeros meses de gobierno de Luis García Mesa a partir de ese momento todos aquellos elementos que contravengan al decreto ley tienen que andar con su testamento bajo el brazo el general Luis García Mesa llega a la presidencia de Bolivia tras el golpe de estado del 17 de julio de 1980 como yo era el más antiguo ocupe el puesto de presidente la presidenta Lidia Gayler es obligada a renunciar comenzando una represión sistemática que se saldaría con el asesinato del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz quiero enfáticamente reiterar al país al pueblo al que me debo mi decisión de defender el proceso democrático nosotros nosotros estamos hablando de un gobierno de reconstrucción nacional estamos hablando de un gobierno de austeridad y de honradez y yo denuncié la vez pasada cuando estaba todavía el gobierno de la señora Gayler con su circo que los mismos diputados estaban haciendo el contralamo respectivo ¿Y cuáles eran los problemas por los que atravesaba Bolivia que requerían un golpe de estado para poner las cosas en orden? Bueno había muchos problemas por entonces sobre todo muchas huelgas de los mineros muchas representaciones después huelgas también aquí de las diferentes instituciones o sea que eso se tomaba en cuenta para que no existiera Militares y civiles conforman el gabinete del presidente García Mesa La misma historia oficial apunta a Arce Gómez como el organizador de la estructura paramilitar vinculada con la muerte de Luis Espinal y Marcelo Quiroga Santa Cruz ¿Quién ordenó el asesinato de Marcelo Quiroga Santa Cruz? ¿De Marcelo? Sí Báncer Báncer se recibieron una serie de amenazas es decir se sabía que mi padre corría un riesgo muy grande por la actividad que tenía de investigación sobre el quehacer de las fuerzas armadas y sobre el gobierno de Báncer hay que recordar que mi padre había establecido un juicio de responsabilidades contra Báncer por los siete años de su gobierno por la serie de delitos que se cometieron a lo largo de ese gobierno y siendo el diputado y justamente el golpe este que dio el 17 de julio García Mesa Arce Gómez y otros colaboradores sirvió benefició a Báncer para librarlo de este juicio de responsabilidades porque Báncer como les digo venía a mi casa a mi oficina a todas partes tarde mañana y noche hasta llorando no le miento ya pues lucha ayúdeme que ya me están haciendo el juicio de responsabilidades en el congreso y que voy a hacer pocos días antes del golpe del 17 de julio del 80 esto es durante el mes de junio precisamente del año 80 García Mesa amenazó públicamente a mi padre y eso está registrado en todos los medios de comunicación de la época fue una amenaza pública puesto que mi padre criticaba el accionar de las fuerzas armadas en ese momento García Mesa era comandante de las fuerzas armadas entonces Báncer con todos sus suboficiales que le digo que decían que eran paramilitares todos los suboficiales se dirigieron a la CO y él en persona lo hizo ver a a a Marcelo Quiro de Santa Cruz y él ordenó la muerte que hay una certificación de Rolando Costa Ardús como médico forense en base a fotografías que se publicaron de mi padre de mi padre ya muerto que había sido torturado antes de matarlo es decir que no fue asesinado en la central obrera boliviana durante la toma que se produjo el 17 de julio sino que fue conducida y hay testimonios de diferentes personas sobre el hecho de haber visto el cuerpo de mi padre en instalaciones del Estado Mayor fueron directamente a la CO metió un suboficial que lo conocía a Marcelo Quiro de Santa Cruz y lo bajaron hasta el descanso porque era mucha mucha la gente así que no podía ser reconocido por cualquiera y entonces ahí lo mataron yo mandé del comando de ejército al coronel Arce Gómez pero el coronel Arce Gómez había estado también de parte de Banzer entonces él también le disparó creo un disparo en la rodilla de Marcelo Quiroga de Santa Cruz quiero hacer notar al señor presidente que el señor Marcelo Quiroga Santa Cruz es mi compañero de curso y amigo es absolutamente falso mi padre no tuvo ningún tipo de relación amistosa ninguno en el colegio La Salle éramos Marcelo Quiroga Gonzalo Artieda y yo que siempre estábamos juntos evidentemente estuvieron alguna época en la infancia en el mismo colegio en el colegio La Salle pero mi padre ni siquiera salió bachiller de ese colegio El 2 de junio de ese año se produce otro acontecimiento trágico una avioneta que debía transportar al expresidente Hernán Cilesuazo que conducía al futuro presidente Jaime Paz Zamora y a cuatro militantes de la UDP más el piloto cayó a tierra envuelta en llamas a poco de su despegue de la ciudad de La Paz el accidente tuvo consecuencias trágicas murieron todos sus ocupantes a excepción de Jaime Paz Zamora que en arriesgada y valiente acción logró salvar la vida aunque con gravísimas quemaduras reboté en el ala caí parado menos mal porque de repente podía caer de cabeza y me quedaba ahí sin poderme mover al lado del fuego y me fui casi de bruces en ese momento aparece un campesino que viene corriendo y me dice está echando chispas me dice claro mi pelo todo y tenía su poncho me tapó ahí me tapó terminó con el fuego ahí no es cierto pero en ese momento siento en el hombro una mano y me doy la vuelta y era un piloto que yo en los viajes anteriores había visto en el lugar donde salían los aviones privados en el aeropuerto él me toca en el hombro y me dice licenciado aquí no hay nada que hacer vámonos y como sabían que yo era licenciado o sea si este otro no me había reconocido y entonces ya me doy cuenta que él que era una cara que había visto este era venía de la escuela de aviación de pilotos que había en el alto y que era en realidad parte de la empresa de Arce Gómez se arma un diálogo con la torre de control y este piloto que apelidaba Morales Pereira donde él pide permiso para aterrizar en zona militar del aeropuerto y el de la torre de control decía no usted es un piloto civil su nave es civil usted tiene que venir aquí contra los civiles y el otro decía no si no una larga discusión hasta que al final el de la torre de control dice muy bien capitán no se cuanto tengo su registro tengo el registro suyo la nave etcétera finalmente usted haga lo que quiera bajo su responsabilidad y creo que entonces el hombre ahí reaccionó y dijo muy bien voy al aeropuerto civil a los pocos días creo que dos días después este pobre muchacho este piloto se estrella en un avión de la misma compañía que él era el único testigo en realidad que primero te preguntas por qué estaba sobrevolando sobre nosotros y aterriza cuando ocurre como para ir a contar qué es lo que ha pasado si están todos muertos o no están todos muertos el 15 de enero de 1981 un puñado de paramilitares ataca un inmueble en la calle Harrington de la paz entonces yo me metí bajo la cama ingresaron los paramilitares rompiendo puertas y ventanas uno de ellos dijo hipótesis confirmada y empezó la balacera ¿quién ordenó el atentado en la calle Harrington? ¿en la calle Harrington? sí fue una cosa muy especial porque había un capitán que era ayudante de Arce Gómez pero Arce Gómez había viajado yo estaba en Cobija y se hizo cargo de la cuestión un un capitán Reque y Tito Montaño capitanes los dos y organizaron porque vino el 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 todos los dirigentes de de los partidos políticos esa ha sido una barbaridad realmente que yo yo estaba en Cobija porque yo ahí asumí que me iban a matar y que yo haga lo que haga no me iban a dejar viva y eso me dio una fortaleza espectacular soporte todo lo que creo lo que creo ningún ser humano puede soportar pero lo soporte porque sabía que era por una causa y porque sabía que nada me salvaría que en realidad ella se cubre en el cuerpo de Artemio Camargo que había caído al lado del catre donde ella se mete abajo y entonces él ve como los estertores de de Camargo ella metida bajo el catre y él al filo del catre en el suelo cubriendo precisamente el interior del catre casi como cubriéndola a ella entonces pero ella es testigo casi cara con cara de cómo muere Artemio yo cuando quedo viva prácticamente no delato a nadie ¿sí? porque sabía no me va a servir de nada hacían simulacros de que me fusilaban ¿sí? de que ya mis padres estaban presos mis hermanos toda la tortura psicológica de la que una dictadura es capaz de hacer sobre un ser humano todos los elementos que han sido aprendidos por los servicios de inteligencia que estaban en función de pseudo sindicalistas traficantes de la política activistas subvertores tienen que dejar el país cuando llegué a las 7 de la noche me estaba esperando Luis Arce Gómez me dijo mi general esto ha pasado ha matado a la gente en la Harrington lo miré y le dije pida de inmediato su cambio renuncia al cargo me siguió hasta mi casa me vino con cuentos y cosas y a veces las señoras tienen pues media influencia me dijo mi esposa que falleció hijo por favor no lo votes a Lucho es buena persona te colabora no sabía que nunca me daba parte ni cosa por el estilo y en este caso en particular del atentado en la calle Harrington que alegaba él no alegó nada porque no estaba estaba en Cochabamba pero sabía de supo porque lo llamaron por teléfono y él vino directamente y como sabía que yo estaba allá en Pando entonces vino directamente al lugar donde aterrizábamos entonces Tito Montaño y compañía actuaron por cuenta propia los de la Harrington no estaban reuniéndose para ir contra mi gobierno ni nada ellos estaban queriendo desfenestrarlo a Jaime Paz Zamora ¿está usted diciendo que era una conspiración contra Jaime Paz? sí una conspiración querían cambiarlo porque paraba siempre en Europa en donde se había educado en nuestra labor de resistencia a la dictadura militar en ese momento los tres dirigentes del comité ejecutivo del MIR Antonio Araníbar Jaime Paz Zamora y Oscar Eid estaban fuera del país Jaime Paz por razones médicas y Oscar Eid y Antonio Araníbar por razones de seguridad salieron acompañando a don a don Hernán silencio en ese momento se reorganiza la dirección del MIR y asumimos el comité ejecutivo Artemio Camargo Pirulo Araníbar y mi persona el 9 de enero del 81 se habían producido medidas económicas en el país y el 15 nosotros nos habíamos reunido para evaluar las acciones que habíamos realizado en contra de las medidas del 9 de enero en esa reunión no estuvo Ernesto Araníbar porque salió en una misión al Perú y es por eso que él se salva y en esa reunión estuvimos reunidos 10 dirigentes del partido una hora antes salió un compañero dirigente colonizador yo y los 8 compañeros que murieron ahí en la matanza de la calle Harrington mueren Artemio Camargo Gonzalo Barrón Ricardo Navarro Hugo Suárez José Reyes Arcil Menacho Ramiro Velasco y Jorge Valdivieso Gloria Ardalla salvó la vida pero fue exiliada yo recuerdo en el aeropuerto tuve una gran crisis porque yo decía no me pueden sacar este es mi país y luego vivir el exilio que no es fácil ese desgarramiento y eso es un costo que nadie te lo paga hasta dentro de 20 días no habrá un solo detenido en Bolivia con esta gente con esta gente vamos a sacarla del país los vamos mandar al exilio otros los vamos a residenciar para que aprendan a trabajar y otros a los tontos útiles los vamos a dejar en libertad para que se integren al país quienes deciden quedarse en el país son conscientes de que deben librar una lucha clandestina de futuro incierta todos aquellos elementos que contravengan al decreto ley tienen que andar con su testamento bajo el brazo porque vamos a ser taxativos no va a haber perdón me torturaron ahí me torturaron hasta que hable donde están las armas quien les dirige estos partidos comunistas siempre se tratan ya no podía levantar los golpes patadas la obra que me dejaron no tengo dientes hasta ahora no tengo inmediatamente me enmanilla con cadena fierro atrás nos toman al suelo y me empiezan a maltratarnos a masacrarnos lo mismo a mi esposa no lo pegaron lo azotaron con manguera gruesa tratándoles mujer comunista organizadora de las mujeres comunistas y los interrogatorios a los que me sometieron fueron crueles sufri toques eléctricos en las partes íntimas pero también la violación que nuevamente sufri por los agentes que estaban allá los paramilitares y no escucharon mis ruegos de que yo estaba embarazada y que me respetaran la causa peor fue del interrogatorio por qué yo me había atrevido a organizar el sindicato cuáles eran mis contactos con los dirigentes como había sido ya apresada antes entonces yo estaba identificada con una política de izquierda todo ese tipo de torturas ni se imagina el pueblo lo que hemos luchado por lo que ahora tenemos por la democracia y todavía lo que más me da bronca es que un desgraciado militar torturador como García Mesa pida pida cesación de su pena señor personalmente yo digo no hay olvido ni perdón nunca lo que hemos sufrido nadie se imagina Arce Gómez lideraba a los paramilitares Luis Arce Gómez que él lo tenía ahí en el ministerio visitaba pero no estaba solo asesores extranjeros orquestaron las operaciones de castigo entre ellos el nazi criminal de guerra Klaus Barbie que ese era Klaus Barbie y que lo quería mucho y que lo mantenía en el ministerio desde el régimen se emite un mensaje muy claro a la población es un mensaje directo y brutal tienen que andar con su testamento bajo el brazo porque vamos a ser taxativos a partir de aquel momento la resistencia democrática empieza a ejercerse desde el exilio porque yo decía no me pueden sacar este es mi país quienes deciden quedarse son conscientes de que deberán luchar de forma clandestina y solos Klaus Barbie quien apellido Alman en Bolivia país donde residió entre 1951 y 1983 oficial de la temible Gestapo es decir la policía del nazismo es el responsable de la masacre de Lyon en la Francia ocupada durante la segunda guerra mundial de hecho ordenó el asesinato de 4.000 personas y envió 7.500 a los campos de exterminio Barbie trabaja entonces directamente con Luis Arce Gómez entonces se han rendu todos los dos a la maja para encontrar Arce Gómez los tres se han le dijo Don Klaus y le dijo Don Klaus parlez-moi del rol que vous avez jugé durante la segunda guerra mundial en tant que militaire c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup ensuite il lui a demandé s'il serait prêt a colaborar con él porque él había besoin de son aide Barbie a répondu pourquoi pas Arce Gómez a appelé sa secrétaire il a alors promis a Barbie le grade de colonel a titre honorifique c'était le 12 février 1980 en algún momento tuvo usted contacto o conoció Klaus Barbie Alman en ningún momento no he tenido sabía que era amigo de Luis Arce Gómez que él lo tenía ahí en el ministerio visitaba una vez lo vi pasar por el palacio pero yo no tuve relación ni contacto con él pero si Arce Gómez podría estar en contacto pudo haber estado en contacto con ex miembros de la SS puede ser nunca le comentó tal vez en estas conversaciones como le digo no nos llevó muy bien porque no no lo veía mucho tiempo al señor Arce Gómez pero Barbie estuvo alguna vez en palacio siendo usted presidente lo he visto una vez ¿cómo era? ¿qué impresión le causó? era un hombre bastante anciano hablaba creo castellano medio raro nunca se puede hacer lo mismo en la vida porque la vida en cualquier forma si se repetiría sería otra la vida produce muchas casualidades muchos errores ¿usted cometió algunos errores? bueno ¿usted no ha cometido errores en su vida? pero no tomó contacto conmigo solamente lo saludó no ni saludo lo vi pasar por uno de los corredores del palacio ¿cómo lo reconoció usted general? porque me dijo Arce Gómez ¿cómo le dijo? ¿qué le dijo? que ese era Klaus Barbie y que lo quería mucho y que lo tenía en el ministerio ¿qué papel cumplía en el ministerio del interior en el ministerio de gobierno Klaus Barbie? no sé tampoco porque nunca me dijo este me dijo que lo tenía ahí que era como un asesor Juan del Granado siguió un juicio de responsabilidades contra Luis García Mesa en 1986 documentación firmada por Luis Arce Gómez como ministro de gobierno permanecía en los archivos del ministerio del interior esta documentación esta documentación fue primero ubicada por una una luchadora que yo quiero nombrarla Janet Dospigliosi que era una militante del MNR que colaboró con su partido el MNRI y que tenía datos sobre estos documentos ella me proporcionó esos datos y con esos datos yo lo busqué a Raúl Loaiza Raúl Loaiza era viceministro del ministerio de gobierno aquella vez subsecretario y fue él que con una gran voluntad política encontró los documentos ocultos secretos Juan del Granado ese hacía todo lo posible por desprestigiarme porque salíamos de la audiencia y lo primero que hacía es irse a la universidad al otro lado y decir a este señor lo vamos a sentenciar con 30 años a la cárcel sin derecho a indulto él y con una orden de la Corte Suprema de Justicia esos documentos fueron desclasificados en el ministerio de gobierno y fueron entregados a la Corte Suprema de Justicia y se convirtieron en un elemento probatorio fundamental de hecho el Congreso de los Estados Unidos incluye en la lista negra al ministro de gobierno Luis Arce Gómez Este report sobre el Minister de Cocaine toma una relevancia El Minister de Cocaine es la figura central de la más lucrativa en la operación del mundo en Bolivia source de 80% de la cocina en la tierra usted siendo presidente Arce Gómez Arce Gómez ministro del interior ministro de gobierno porque no lo destituía si había tan poca relación o una química en este caso insana Yo lo he destituido después de mucho tiempo porque el intermediario de la embajada americana me dijo que iban a reconocer el gobierno de las fuerzas armadas siempre y cuando yo dé de baja o saque del gabinete a dos oficiales Ariel Coca y Luis Arce Gómez Las cifras sobre el crecimiento del narcotráfico en el país hasta 1985 son reveladoras 100.000 toneladas de coca de las que 80% se destina a la producción de cocaína Ese es un periodo en el que por una parte el pueblo está presionando por reconquistar la democracia y los militares están tratando de salvar lo último que les queda del edificio que se les está cayendo y eso los lleva a un camino sin retorno que es el camino del vínculo con el narcotráfico el más brutal de esos momentos es la dictadura de Luis García Mesa que dura un año y un pelito del 17 de julio de 1980 al 4 de agosto de 1981 Estados Unidos que apoya a todos los regímenes militares de Latinoamérica les ha abandonado han roto relaciones diplomáticas e interrumpido la ayuda económica y militar sin embargo los militares bolivianos pueden pasarse de esta ayuda ya que la cocaína fabricada en laboratorios que dicen ser clandestinos procura un dineral desmesurado estos generales truanes tienen todos cuentas en Suiza solo tienen algunos meses para hacer fortuna después se retiran otros los reemplazan quienes a su vez sacan su tajada en el seno de las fuerzas armadas surgen voces que cuestionan al presidente todos quieren una parte de la torta ha sido un gobierno militar en el que me han traicionado muchos comenzando de este señor Luis Arce Gómez que un día le había dicho el general Banzer si ves alguna cosa mala en García Mesa lo matas y tú te pones al tú te haces presidente es decir ¿quiénes se beneficiaron de su de su gobierno? ¿varios? varios varios como le digo no 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 se dedicaron a trabajar por el país estaban primero en sus cosas personales el malestar en el seno de las fuerzas armadas se hace evidente existe un contexto de crisis económica que favorece el levantamiento de generales que me mandaran los mejores oficiales para formar mi gabinete y entre ellos lo habían mandado a Marce Gómez entre ellos yo no lo he escogido para nada García Mesa termina su gobierno el 3 de agosto de 1981 el general García Mesa no es un cobarde y eso lo saben todos pero por encima del orgullo por encima de la vanidad está la patria corrupción y narcotráfico toman por asalto la agenda del gobierno y los militares están tratando de salvar lo último que les queda del edificio que se les está cayendo y eso los lleva a un camino sin retorno que es el camino del vínculo con el narcotráfico el presidente el presidente García Mesa lidia con el poder de Luis Arce Gómez si ves alguna cosa mala en García Mesa lo matas y tú te pones tú te haces presidente en el seno de las fuerzas armadas surgen voces disidentes ha sido un gobierno militar en el que me han traicionado muchos sectores en las fuerzas armadas están notoriamente descontentos hay quien siente que solo es un invitado de piedra en el gobierno otros critican a la junta militar Luis García Mesa se enfrenta abiertamente a Luis Arce Gómez aprovecho esta oportunidad para llamar a la reflexión a los periodistas bolivianos a los corresponsales para que se dediquen única y exclusivamente a dar noticias verdaderas en primer lugar yo no lo y él también ha declarado que no le ha gustado ser ministro en mi gobierno y a él yo no lo he escogido dije a los oficiales a los comandantes de fuerza naval infantil ejército y aviación que me mandaran los mejores oficiales para formar mi gabinete y entre ellos lo habían mandado a Arce Gómez entonces yo no lo he escogido para nada en este momento fuerzas de la ultraizquierda no tienen no creen no se dan cuenta del poder que tiene este gobierno y tal es así que cuando yo llamaba reunión de gabinete él se sentaba a mi lado se sacaba la se desabatanaba la blusa estaba un rato y se dormía y ahora le tocaba la campanilla le decía te das información de lo que tienes en tu en tu ministerio así cosas como decir no me interesa entonces él hacía y deshacía en el en el en el ministerio de gobierno a este a esta estructura de sus oficiales y clases quien los coordinaba quien manejaba sus operaciones o actuaban por libre también general no 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 Arce Gómez Arce Gómez porque no teníamos nosotros gente que como capitanes mayores o tenientes que los ordenaban no directamente era el gobierno militar compuesto porque mira Ramón entre ellos hay varios oficios en los que Luis Arce Gómez ministro de gobierno con la firma correspondiente le hace informes a García Mesa presidente de facto de los actos depresivos le envía a García Mesa la lista de los paramilitares para que los premie o le da informes por ejemplo del operativo de la calle Harrington mira los documentos estaban en el ministerio de gobierno ocultos clasificados lo que tú quieras yo no era un pelele pues sabe yo mandaba por eso es que conoce y ahora va a negociar esto no soy no soy como el marido cornudo que era el último en saber las cosas yo era el primero en saber a Washington ya no le interesa mantener dictadores en América Latina sobre todo cuando desde la propia sociedad civil estadounidense se censura el apoyo sostenido durante una década a la represión estatal como vulneración sistemática de los derechos humanos lo que sí cuando yo era comandante del colegio militar el embajador de Estados Unidos paraba en el congreso dando consejos y haciendo cambiar las cosas parece que le dijeron que yo tenía mucha influencia dentro de las fuerzas armadas y vino a mi oficina a quererme cambiar de idea le dije mire señor embajador yo soy un general de la nación no soy cualquiera así que le ruego más bien que usted deje de ir a la ¿cómo se llama? al congreso al congreso pero el señor le dije a mi ayudante capitán acompañe al señor no le dije nada más él se fue al día siguiente estaba volando a Estados Unidos ¿cuál era el nombre del embajador ¿se acuerda? Wallace 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 Gobernar es difícil criticar es fácil no se desvuelve en pocos meses lo que se describió en muchos años y hemos llamado a nuestro gobierno de reconstrucción nacional de las fuerzas armadas es porque nos proponemos extirpar todo lo malo y sentar las bases de un profundo y duradero de surgimiento del país sin el respaldo de la Casa Blanca es imposible mantener el poder salvo claro está si se cuenta con el colchón financiero del narcotráfico y otros negocios de dudosa legitimidad mi gobierno no ha sido bueno porque todos los que han ido que eran oficiales coroneles no han ido a gobernar sino a ver cómo hacían un negociado por ejemplo este dinero de dónde salía cuál era el origen de ese dinero general de la aduana la aduana de la aduana y ahí salía y ese señor estaba a cargo de la aduana y hacía todos esos movimientos de acuerdo entendamos que la aduana era el camino para que ese dinero llegara de Bolivia a Miami pero de dónde salía ese dinero de las arcas del Estado del narcotráfico narcotráfico nunca ha habido nunca pero como les digo los familiares y la gente que estaba en el problema como aduaneros esos le traían la plata a Bernal y todavía el señor Banzer cuando todavía estaba vivo porque ha muerto de cáncer dijo ¿y qué problema hay para sentenciarlo a García Mesa? ni una vez ya sentenciarlo a García Mesa porque tres años se suspendieron el juicio de responsabilidades por falta de pruebas pero él vino y hizo eso porque se ve que no me quería mucho el señor Banzer por no haberlo no haberle hecho los honores cuando era presidente de facto un grupo de aventureros ha pretendido asaltar el poder saben que han surgido dos nuevos salvadores de la patria y que un tercero actúa sigilosamente desde la sombra es por eso que al dirigirme a ustedes como el presidente de los bolivianos honestos y dignos hago un llamado al pueblo para que conserve la serenidad frente a la provocación y llamado a la aventura el pueblo de Bolivia está cansado de tanta tontería que nadie se llame a error cuando afirmo que estamos al borde de un grave colapso ahora más que nunca Bolivia necesita de una cabeza de un líder y de un conductor el general García Mesa no es un cobarde y eso lo saben todos pero por encima del orgullo por encima de la vanidad está la patria es por esas circunstancias que he decidido entregar la presidencia a la junta de comandantes corrupción y narcotráfico salpican al gobierno de Luis García Mesa coroneles no han ido a gobernar sino a ver cómo hacían un negociado civiles y militares se dieron modos para obtener una tajada del Estado hago un llamado al pueblo para que conserve la serenidad frente a la provocación y llamado a la aventura la población civil se mantenía en medio de la crisis económica y la represión no le dije nada más él se fue al día siguiente estaba volando a Estados Unidos el 25 de noviembre de 1975 nacía entonces el llamado Plan Cóndor que se cobró la vida de 60.000 personas y se extendió hasta mediados de la década del 80 el cóndor es ir a buscar en otro país a una persona que se ha escapado a un exilado político un dirigente político que está haciendo actividad en otro país y en ese país es o secuestrarla y traerla a este país o asesinarla como hicieron con JJ Torres bueno dentro de este denominado Plan Cóndor que en realidad su nombre original es el sistema Cóndor que se ha creado justamente por la llegada del Che a Cabo Libia y porque Pongo que era uno de sus fieles ayudantes una vez muerto el Che quiere volver a reactivar justamente este tema justamente de la llegada del Che de los mismos señores que tratan de querer establecer en Sudamérica una ideología más que todo izquierdista ¿Cuáles eran los niveles de coordinación entre los gobiernos de facto de América Latina? si usted perteneció a esos niveles de coordinación en algún momento el Plan Cóndor se terminó con Banzer y el general dijo no en Bolivia no se podía hacer el Plan Cóndor porque había un gobierno democrático y la democracia era hecha por la señora ley Didiagay y el general García Mesa ya no tiene participación en el sistema Cóndor ¿por qué razón? porque el sistema Cóndor nace justamente con la CIA nace justamente con la DEA es un recurso que Estados Unidos practica y Estados Unidos manda a los países sudamericanos que es lo que tenían que hacer pero de ese cuenta si García Mesa al momento de ingresar al Palacio de Gobierno lo primero que hace es ningún otro país tiene que estar sujeto a los dictámenes externos digámoslo con más claridad no estamos obligados a pedir permiso a Rusia a Cuba a los Estados Unidos para dar uno u otro paso solo los bolivianos podemos decir nuestro destino y Estados Unidos ¿qué hace? hace que los gobiernos vecinos a Bolivia no reconozcan el gobierno de García Mesa entonces si no reconocen los vecinos de Sudamérica al gobierno de García Mesa ¿cómo él podía haber trabajado en el sistema Cóndor o en el plan Cóndor que es algo ilógico? es decir usted no tuvo absolutamente nada que ver con la operación Cóndor no no tenía ninguna idea de los niveles de intercambio que podrían existir entre los gobiernos de América Latina en ese aspecto no de ninguna manera porque no no en realidad el gobierno esto no ni ha hablado ¿no conocía de un centro de operaciones especiales con una sede en Buenos Aires? tampoco el 17 de enero de 2017 el tribunal de Roma dictó sentencia contra siete exmilitares latinoamericanos por crímenes cometidos contra italianos en el marco del plan Cóndor Luis García Mesa fue condenado a cadena perpetua han llegado abogados italianos para poder explicar qué es lo que ha pasado con García Mesa pero no nos han dicho al respecto nada qué día qué hora qué es lo que hubiera hecho García Mesa para haber cometido delitos dentro del plan Cóndor y que lo hayan sentenciado a 30 años sin derecho indulto en una primera oportunidad el general García Mesa fue sacado de la lista de imputados los señores de Asofán se trasladan a Italia y a los meses nuevamente García Mesa vuelve a la lista de imputados y en enero de este año sentenciado a cadena perpetua colpevoli de haber organizado el piano Cóndor ellos fueron condenados porque se los consideró culpables de haber pensado ideado proyectado y organizado el plan Cóndor fueron las cúpulas de los gobiernos militares que llegaron que llegaron a este acuerdo para dar la cacería y asesinar a los disidentes políticos una pronuncia muy importante a nivel de la justicia internacional una sentencia importante a nivel de la justicia internacional ¿qué valoración hace de este proceso in absentia que se le ha seguido en Italia con una condena formal inclusive a cadena perpetua? ya le he dicho que eso es una cuestión hecha por por los que no me quieren mucho los abogados mismos dijeron García Mesa puede cumplir aquí su pena o en Italia pero tiene que cumplir la primera sentencia es decir hasta el 2025 a partir de ese momento recién que venga la cadena perpetua nosotros no tenemos ningún problema pero estamos hablando de una persona de 86 años de edad que esperemos que pueda llegar a ese tiempo también la condena puede ser o en Italia o en Bolivia en Italia o en Bolivia dependerá del acuerdo que encuentran en el acuerdo que se estabilirá en la ejecución de la condanna depende de entonces la extradición es un hecho político de colaboración entre gobiernos depende del acuerdo que encontrarán los gobiernos si prefieren que una persona cumpla la pena en un país o en el otro Luis García Mesa ya fue procesado en abril de 1986 dos años después se le acusó de haber robado los diarios del guerrillero Ernesto Che Guevara prófugo de la justicia fue juzgado en ausencia y condenado a 30 años de cárcel jamás jamás el general Luis García Mesa Tejada no ha tocado el diario del Che jamás un subalterno de las fuerzas armadas es quien agarre esos diarios y se los lleva al exterior para la venta y en el exterior dicen nos viene a vender tal persona y no lo mencionan al general García Mesa pero como era dentro de su gobierno lo tratan de inculpar a él como si él se tuviera que hacer rico con la venta de esos diarios que obviamente internacionalmente se iba a saber en su momento como no lo podían detener por el juicio de responsabilidades le inventan un proceso por la venta de los diarios del Che ahora como García Mesa está a punto de recuperar su libertad condicional se inventan un proceso por enriquecimiento ilícito en 1994 fue detenido en Brasil y extraditado un año después ingresando en el penal de Chonchocoro iniciaron un juicio de responsabilidades el año de 1984 un juicio que duró nueve años entre el año 83 y el año 92 ante la Corte Suprema de Justicia en Sucre nosotros como familia nos constituimos en parte civil en este juicio de responsabilidades participaron distintas organizaciones importantísimas del país como la Central Obrera Boliviana la Universidad Boliviana y que al término de ellos logró una sentencia condenatoria contra García Mesa Arce Gómez y más de 40 de sus colaboradores y con todo respeto al doctor Juan del Granado ¿por qué tantas ilegalidades se han cometido en el juicio de responsabilidades y que gracias al general García Mesa él ha sido alcalde gracias al general García Mesa él ha tenido el nombre de Juan sin miedo y gracias al general García Mesa hoy tiene todo lo que tiene porque si no hubiera sido por el nombre de García Mesa y por el juicio que supuestamente él ha llevado adelante él no hubiera sido absolutamente nada 8 grupos de delitos 50 figuras delictivas que se trasladaron como correspondía a las leyes de la época del Congreso a la Corte Suprema Ramón donde durante 7 años desarrollamos el juicio plenario o sea la fase de las pruebas tuvimos que llevar adelante una labor de rigurosísima investigación de todos y cada uno de los delitos porque la sentencia en un proceso penal no se obtiene a partir de discursos de buenas intenciones no la sentencia es un acto final de comprobación de los hechos delictivos y de la adecuación de esos hechos delictivos comprobados a lo que dice la norma penal por todas las mentiras que se dijo en su momento sobre García Mesa y el juicio como tal que dice que es una sentencia histórica la declarada el 21 de abril de 1993 que es una farsa que es un teatro y que él ha sido parte de ese teatro lo que yo le pido al señor Juan del Granado es que me responda con la verdad y que la misma población sepa que yo sé la verdad que él no quiere que se sepa en toda Bolivia ahora hay otros varios responsables del asesinato de mi padre que no fueron incluidos en este primer juicio responsabilidades por esas razones que nosotros mi hermano y yo nos ocupamos posteriormente a partir del año 97 de un juicio que duró 10 años hasta el año 2007 en que se dictó sentencia contra Felipe Froilán Molina aquejado de diversas dolencias permanece hoy internado en el hospital militar de la paz el establecimiento de una comisión de la verdad podría o quizás no depende de su rigor revisar de nuevo algunos aspectos que quedaron como secreto de inventario ¿cómo le gustaría ser reconocido por la historia de Bolivia? yo tengo la satisfacción del deber cumplido como profesional como general de la república ¿se arrepiente usted de algo? nunca me he arrepentido no me he arrepentido de la república yo tengo la penetración de la república Gracias por ver el video